¿Qué es la evolución de los materiales? Durante las últimas décadas hemos vivido diversas revoluciones, al menos revoluciones conceptuales en el campo de los materiales, empezando por los superconductores, hace poco los nanotubos de carbono, y tenemos en ciernes otra que posiblemente sea mucho más importante y profunda que todas estas. Muchas de ellas se quedan por el camino, pero yo tengo el sentimiento, la sensación personal, que este no va a ser el caso. Se trata del grafeno y hoy tenemos a Javier Martínez Rodrigo con nosotros para hablarnos de dispositivos de grafeno en dos dimensiones y en tres dimensiones. Viene del Instituto de Sistema Optoelectrónicos y Microtecnología de la Universidad Politécnica de Madrid, y él es doctor en ciencias físicas, ingeniero electrónico por la Universidad de Valladolid, y ha sido investigador postdoctoral en el Lawrence Berkeley National Lab en Estados Unidos, autor de publicaciones internacionales, algunas de ellas en Nanoletters o Nature Nanotechnology, revistas del mayor índice de impacto dentro de su área, y coautor de una patente con el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Sus líneas de trabajo e investigación se centran en la fabricación de dispositivos electrónicos con base grafeno, en la fabricación y caracterización de nanostructuras con diversos materiales, silicio y materiales 3.5, así como técnicas de caracterización microscópica de materiales mediante AFM. Bueno, como veis es una persona joven, a pesar de lo cual tiene un muy amplio bagaje, así que le agradezco muy especialmente que esté aquí y yo no robo más tiempo con él. Muchas gracias por estar aquí y como digo siempre el tiempo es tuyo. Muchas gracias José Ignacio, siempre es un placer venir a dar una charla a una diferente escuela y sobre todo yo creo que todos vosotros ya habéis oído o en las noticias o en muchos periódicos el grafeno, el grafeno y lo que os quiero contar hoy es un poco realmente qué es el grafeno, pero sobre todo qué dispositivos existen en la actualidad en dos dimensiones, tres dimensiones y qué es lo que se pretende hacer con el grafeno, porque muchas de las charlas a veces solo se refieren a la fabricación del material. Bueno, el índice que voy a seguir en esta presentación pues lo podéis ver aquí, empezaré con una pequeña introducción sobre el grafeno, cómo se puede procesar el grafeno y luego los distintos dispositivos que se pueden hacer tanto en dos dimensiones y en tres dimensiones y por último acabaré con unas ciertas conclusiones. Bueno, el grafeno se ha conocido o se ha hablado de él durante mucho tiempo a lo largo de la historia y realmente he puesto esta pequeña introducción con los nanotubos de carbono porque a principios de los 90 o toda la década de los 90 se estuvo trabajando con nanotubos de carbono y la forma, podéis ver, fue el descubridor Sumioyima, luego Richard Malley consiguió el premio Nobel por los furelenos y estos son varios tecnólogos que consiguieron hacer transistores e incluso nanorobots, nanomotores. Bueno, en este caso aunque venga a hablar del grafeno durante la época de los 90 y la década del 2000 pues realmente todo el mundo explicaba que los nanotubos de carbono, que seguro que lo habéis estado comentando en estos seminarios sea un material muy prometedor en el cual todo el mundo explicaba que un nanotubo de carbono pues simplemente era una lámina de grafeno, es decir, una lámina de espesor, un solo átomo de carbono al final el grafito se compone de muchas láminas de grafeno apiladas pues solo una lámina de estas, que es lo que denominamos el grafeno y en función de cómo se enrollase podían ser metálicos o semiconductores Bueno, pues todo esto, hubo una cierta investigación muy potente en lo que es el desarrollo de nanotubos de carbono y se pensaba que el grafeno realmente, pues bueno, teóricamente sí estaba ahí pero nadie consiguió separar una sola lámina de grafeno Bueno, hasta que llegaron estos dos investigadores rusos en la Universidad de Manchester, André Game y Kosta Novoselov en los cuales ellos consiguieron a través de simplemente una piedra de grafito y una cinta de scotch, de celo conseguir desprender láminas de grafito hasta conseguir una sola lámina de grafeno y por ejemplo esto, si vais a Estocolmo, pues hay un museo de los premios Nobel pues esto es lo que dieron, o sea, dan bastante dinero por un premio Nobel y a cambio ellos dejaron esta piedra, la cinta de celo y unos dispositivos que veis aquí Bueno, antes, lo sorprendente de estos investigadores, sobre todo de André Game es como curiosidad, es que está el premio Nobel a una gran investigación científica pero también están los antipremios Nobel, que son como los racis en los Oscars pues hay estos antipremios Nobel y en el 2000 le dieron un premio Nobel o antinobel porque hizo un estudio de cómo hacer levitar una rana sobre un campo magnético eran los supercondensadores y es la única persona que tiene estos dos premios Bueno, ¿qué pasa del grafeno en Europa? ¿Cómo es importante este material o no? Pues realmente es bastante importante este material porque como estáis viendo en este vídeo es el primer material que es un cristal en dos dimensiones Se intentó este material conseguir el grafeno desde muchos puntos de vista fijaros, desde 1859, mediante láser, mediante tratamientos químicos, etc. y realmente estos rusos lo consiguieron con un método muy sencillo es simplemente, podéis coger vuestro lápiz, poner un celo y empezar a quitar capas Si el lápiz es un cristal monocristalino, realmente con mucha suerte podéis conseguir tener una capa de grafeno Bueno, esto muchas veces tuvo mucha controversia al premio Nobel porque se pensaba que, bueno, no es tan importante pero realmente sí que es importante este descubrimiento ¿Por qué? Porque cuando uno mira las publicaciones científicas es el tema de investigación que está investigando casi todo el mundo casi todos los laboratorios y mueve muchísimo dinero para posibles aplicaciones Lo podéis ver aquí, lo han hecho este vídeo La Comisión Europea ha lanzado por primera vez unos nuevos megaproyectos europeos en los cuales, por ejemplo, durante 10 años va a invertir mil millones de euros a razón de 100 millones al año No en un grupo de investigación, sino en muchos grupos de investigación que se juntan en esto del grafeno El grafeno tiene todas estas propiedades es más duro que el diamante, más fuerte que el acero es transparente, conduce hasta mil veces mejor que el cobre y luego se puede doblar y se puede deformar con lo cual puedes hacer muchos dispositivos Y luego en grafeno también han aparecido otros materiales bidimensionales como el nitro de boro o el disulfuro de móvil deno que también estamos hablando de materiales que solo tienen una capa de átomos de espesor o como mucho dos o tres los otros materiales Entonces lo que se pretende, que lo oiréis hablar a lo largo de toda esta década sobre este proyecto de grafín flagship es que se va a intentar que muchas instituciones que están investigando en Europa consigan desarrollar productos para coches eléctricos aviación, transistores, células solares, etc. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué invierten tanto? Porque en momento el grafeno está en una especie de fase de laboratorio pero lo que se interesa mucho es que las industrias ya están invirtiendo bastante para conseguir que este material salga o se produzca a escala industrial Bueno, ¿cómo estamos situados España en estos temas tecnológicos? Muchas veces cuando uno piensa en Europa, en España dice bueno, iremos atrasados seguro que vamos muy mal en grafeno seguro que ya no estamos metidos en este proyecto bien pues da la casualidad que es justo todo lo contrario España es una de las principales potencias en grafeno tanto a nivel europeo como a nivel mundial de hecho, muchos trabajos estas dos personas son bastantes importantes en España Paco Guinea dio un seminario aquí es uno de los mejores teóricos de grafeno y ha estado colaborando estrechamente con los premios nobles Mar García es otra responsable del flagship en España y luego lo más importante es que España ha crecido científicamente con lo cual ya viene incluso gente buena o investigadores buenos de otras partes del mundo como Stephen Roach que está en el Instituto de Ciencia de Nanotecnología de Cataluña o Adrian Bachelot que son europeos pero también vienen a investigar a España también hay gente muy buena en España por ejemplo, estos dos bueno, él es valenciano pero Tomás Palacios, que les veis muy jovencillos realmente, por ejemplo, Tomás Palacios estudió en la Politécnica y empezó a hacer el doctorado en el ISOM con nosotros pero se fue a Estados Unidos y ahora es una persona muy brillante en Estados Unidos de hecho, trabaja en el MIT al igual que Pablo Jarillo pero él es el director alguien que igual no llega ni a 40 años es el director del grupo de grafeno en Estados Unidos en el MIT o sea, es difícil llegar más lejos de eso bueno, siempre en España el problema que teníamos es bueno, hacemos investigación pero no somos no tenemos un tejido industrial no tenemos empresas pues, tampoco es el caso en el caso del grafeno tenemos Avanzare que son empresas que muchas veces uno no lo ha escuchado nunca si no es de este mundillo pero por ejemplo, Avanzare es uno de los líderes en producción en grafeno a nivel mundial en monocapa y bicapa que son distintas el grafeno depende si es una capa o dos capas tienen distintas propiedades de hecho, es tan importante que toda la producción o bastante por ciento de la producción se lo compra Samsung que Samsung hoy en día ya es la número uno en microelectrónica de empresas superando a Apple bueno, Graf es del grupo Antolin que se dedica a la industria de la automoción pero también está invirtiendo en este tipo de grafenos y luego esta empresa grafenea nació a partir del Nanogune que es otro centro de investigación en el País Vasco que es bastante conocida a nivel internacional y produce grafeno por CVD y tiene bastantes clientes a lo largo del mundo bueno y otro aspecto importante en el cual estamos bien posicionados es que al final de todas las publicaciones científicas pues cuando uno mira realmente hasta el 10% de los papeles que se publican de los, perdón de los artículos que se publican realmente tienen contribución española por lo tanto es un tema en el que realmente estamos muy bien posicionados y que el futuro parece prometedor en este país en este tema bueno como todo no siempre todo es bonito o sea cuando un tema interesa y puede generar mucho dinero siempre hay gente mucho más espabilada que los europeos daros cuenta que el grafeno se descubrió en Europa se publica mucho en Europa pero ¿dónde están las grandes gentes de negocios? pues en Estados Unidos en Estados Unidos ya es el líder en patentes pero realmente hay este otro país Corea del Sur que para lo pequeño que es es incluso produce muchísimo más de grafeno gracias a Samsung a NLG o distintos tipos de compañías que les interesa mucho para hacer la microelectrónica del futuro y bueno Japón siempre está ahí pero realmente los grandes patentes realmente es el líder casi mundial es Estados Unidos seguido muy de cerca de Corea bueno como habréis visto os pongo este vídeo porque realmente cuando uno piensa en grafeno lo que dan en las noticias a veces dan una información un poco distorsionada por ejemplo aquí vemos una chica joven que estará haciendo su investigación y tal tiene un coche un poco antiguo pero realmente tiene un dispositivo muy avanzado es un reloj de plástico que cuando lo desenrolla pues te puede medir puede ser un GPS para ir al trabajo este es un centro de tecnología en Corea viene aquí con su reloj que es flexible y realmente ahí puede realizar casi todo con este reloj de grafeno o esta pantalla puede tener además en esta pantalla de plástico está integrado células solares por ejemplo con lo cual cargaría se autocargaría este dispositivo sería también puedes hacer pantallas táctiles con lo cual podrías trabajar como un ordenador táctil y como es flexible el grafeno lo puedes sobre todo doblar ponértelo en la muñeca hacer distintas cosas ¿vale? luego además también se intentan hacer sobre todo muchas pantallas pantallas flexibles porque a veces es cómodo tienes que tener una pantalla rígida que luego nunca la puedes mover del sitio en cambio estas pantallas flexibles son bastante agradables porque realmente vas a poder ver vídeos sobre estas pantallas de plástico con grafeno y por último también el grafeno sale aquí que es muy bueno en aplicaciones de radiofrecuencia de comunicación con muy alta tasa de datos y se podría pagar en los comercios y realmente lo que se pretende es que en un futuro tengas el ordenador en vez de en una tablet en algo plástico que te lo puedas enrollar y meterlo en el bolsillo eso es la gran idea que tienen sobre todo gente en las compañías como Samsung y otro tipo de empresas obviamente esto es el futuro pero este futuro igual es dentro de 15-20 años realmente lo que vamos a ver un poco aquí es ahora cómo estamos hoy en día o qué es lo que se hace a nivel mundial hoy en día dentro de los medios de fabricación del grafeno tenemos distintos medios ya visteis que lo primero fue con un trozo de grafito una cinta un trozo de celo empezar a pelar y en algún momento llegarías a tener un trozo de grafeno obviamente esta técnica a nivel industrial no es útil ¿por qué? porque te va a conseguir un área de unas pocas micras y es difícil de localizar donde está ese material por otro lado está un crecimiento epitarcial sobre carburo de silicio no está mal o sea el grafeno se crece sobre el carburo de silicio pero el carburo de silicio es muy muy caro ese material con lo cual al final va a ser bastante caro y luego tiene otra desventaja que lo que se crece sobre el carburo de silicio el grafeno no se puede casi disolver el carburo de silicio y la que está teniendo más aceptación es el crecimiento por CVD que es chemical vapor deposition deposition química en fase vapor una especie de horno que metes unos gases aplicas un plasma y al final te crece el grafeno sobre materiales metálicos como por ejemplo el cobre porque el cobre o el níquel tienen que utilizar funcionar como catalizadores este proceso funciona a mediana a gran escala y lo único que necesita es transferir luego del material del cobre a otro tipo de sustrato pero la transferencia del cobre está bien hay muchos atacantes del cobre daros cuenta que por ejemplo cualquier circuito electrónico que tengáis en el ordenador lo que se llama la placa la PCB es cobre y las pistas son de cobre bueno el primer método incluso aunque veamos que no es un método muy bueno es el de esfoliar con celo sorprendentemente hay empresas esta empresa Rafine Industry es una spin-off una empresa que salió de la Universidad de Manchester y venden estos trocitos que daros cuenta que son esta laminita es la de grafeno esta de aquí de unas pocas micras o de de 500 micras pues esto vale 800 libras o 750 libras y el problema es que hay otros trocitos que valen 1000 libras y sorprendentemente todo lo que producen los laboratorios de investigación se lo compran con lo cual no es una empresa que tenga pérdidas todo lo contrario todo lo que producen lo cobran a 1000 libras aproximadamente y lo tienen todo vendido podéis entrar en su página web y veréis que lo venden es útil para hacer dispositivos nanométricos pero no es útil para la industria pero veis el caso que realmente se venden y con estos precios lo que estamos hablando es que el grafeno con estos precios es el material más caro del mundo con una diferencia tremenda con respecto si extrapoláis a kilogramos esto es carísimo bueno la otra limitación que tienen los procesos de fabricación de grafeno por ejemplo si se fabrican por CVD y hay que transferir el grafeno porque como necesita un metal catalizador hay que transferirlo a otro sustrato entonces hay varios métodos por ejemplo a veces se utiliza PDMS que PDMS es una especie de polímero tipo silicona o sea que realmente tú es un sello de silicona el grafeno se pega aquí y luego ya lo llevas sobre otro sustrato y disuelves el sello de silicona y también se utiliza para la transferencia pues cuando se crece por CVD pues realmente tienes el cobre se crece el grafeno se posita PMMA PMMA es polimetacrilato se suele utilizar en microelectrónica para hacer litografía por haz de electrones disuelve este polímero y al final te quedas con el grafeno o sea quitas el cobre te quedas el grafeno con el PMMA lo depositas sobre donde quieres y quitas el PMMA simplemente con acetona o sea estos son métodos de transferencia el problema es que cualquier método de transferencia aunque funcionan relativamente bien siempre dejas residuos y luego siempre tienes que realizar algún tipo de caracterización a ver si todo está bien o no está bien o si es grafeno o no normalmente la caracterización se hace por ramas bueno de todo esto lo importante cuando uno quiere hacer un dispositivo realmente tiene que saber qué tipo de grafeno es habéis visto que hay distintos tipos de grafeno en función de la forma que se fabrican y lo que es importante es que si por ejemplo queremos muy alta calidad del grafeno pues igual sí que nos interesa algo del grafeno esfoliado o crecido espiritualmente sobre el carbón de silicio ¿por qué? porque estaríamos en el campo de microelectrónica o de fotónica en el cual los dispositivos suelen ser muy muy pequeñitos o sea suelen ser de Londres de micras como mucho vale pero para otros tipos de dispositivos que realmente demanda la sociedad como por ejemplo dispositivos de almacenamiento de energía pues ahí estamos hablando que necesitamos milímetros centímetros o incluso puede que llegue hasta un metro nuestro dispositivo pero bueno en la escala de centímetros entonces realmente o a la hora de fabricar sensores necesitamos un método que realmente nos dé bastante más material entonces normalmente se hace a través de CVD y podemos hacer este tipo de dispositivos bueno estos son os he comentado un poco cómo se fabrica el grafeno vamos a ver a lo que se ha venido a ver un poco los dispositivos 2D y 3D que se fabrican en la actualidad con este material bueno uno puede pensar que el grafeno pues bueno es un material con muy buenas propiedades pues venga para microelectrónica y para realmente hacer dispositivos electrónicos que realmente la industria microelectrónica es una de las industrias que genera mucho más dinero entonces realmente pues hay muchos esfuerzos por IBM por realizar dispositivos con grafeno para poderlos vender y buscar aplicaciones reales por ejemplo esto veis ya una oblea esto es carburo de silicio que aunque es caro pero pueden hacer en cada cuadrado pues hay más de mil transistores entonces realmente pueden hacer que sea caro dispositivos tipo transistor con entrenador fuente y y puerta y realmente pues lo que están viendo es que estos dispositivos son muy buenos para comunicaciones a muy alta velocidad es decir para radiofrecuencias o más bien lo más común para aplicaciones de dispositivos móviles a poder mandar más datos en menos tiempo pero lo que están viendo IBM es que y otras compañías es que realmente el grafeno no va a sustituir a los microprocesadores de Intel o AMD realmente el grafeno para hacer microelectrónica de control de proceso de bits pues todavía no va a sustituir al silicio silicio realmente van a seguir fabricando los microprocesadores del silicio hasta el 2024 ¿por qué? porque cambiar la industria de microelectrónica del silicio a otro material es muchísimo dinero y realmente el 80 o el 90% de los mejores ingenieros del mundo que trabajan en silicio trabajan para estas compañías con lo cual el nivel científico es muy bueno de esas compañías y realmente un cambio a otra tecnología les cuesta muchísimo más y siempre que se ha dicho que el silicio se iba a acabar iba a tener un límite que ya no iba a poder pasar de los 100 nanómetros de los 30 nanómetros siempre han conseguido batirlo de hecho están haciendo transistores de 22 nanómetros y ya han conseguido demostrar que se puede hacer un transistor de 11 nanómetros en silicio se puede reducir mucho sus tamaños el mayor problema que están viendo estos ingenieros es como disipar el calor más que reducir el tamaño o sea eso ya lo tienen conseguido el problema es que reducir el calor es muy difícil en estos dispositivos bueno lo importante es que el grafeno sí que está demostrando una aplicación práctica en dispositivos de muy alta frecuencia en el cual funciona muchísimo mejor que el silicio bueno de hecho casi todos los dispositivos que hacen pues habéis visto ese o este es un mezclador de frecuencia veis aquí el diseño y también por ejemplo el MIT pues está haciendo también sus dispositivos en alta frecuencia pues bueno puede hacer un oscilador eléctrico modulador de fase o esto simplemente es una radio a través de un transistor de grafeno lo simbolizan además de la microelectrónica cuando uno descubre este material uno piensa que ese va a ser el campo la electrónica que va a producir más dinero más beneficios pero realmente han visto que no estos son fuentes que se dedican o asesorías que se dedican a estar observadores tecnológicos que se dedican a hacer unos reports unos unos informes anuales de cuál va a ser la tendencia dónde está el mercado y dónde está el dinero entonces en estos reports lo que están viendo es que por ejemplo va a haber muchísimo dinero en otro tipo de aplicaciones del grafeno porque está dando muy buenas propiedades al grafeno y veis aquí que en el 2015 o al 2020 realmente lo que más va a crecer es el orden de condensadores que es lo que vemos aquí condensadores o supercondensadores ahora os explicaré las aplicaciones y también en displays en displays es lo que más aplicaciones va a tener futuras realmente el grafeno bueno el grafeno o sea pues se puede utilizar como habéis visto en este caso no es como los nanotubos que unos eran metálicos otros eran semiconductores el grafeno siempre conduce bien la electricidad entonces se puede sustituir distintos tipos de electrodos con menor peso pero también tiene una aplicación bastante importante que se ha descubierto y es la mayor aplicación que todos los grupos empiezan a desarrollar es utilizar el grafeno para almacenar energía para utilizarlo como baterías o supercondensadores que es lo que veis aquí entonces si veis este sistema perdón este diagrama podéis ver la densidad de potencia y la densidad de energía pues normalmente todos conocéis lo que son las baterías las de ion litio pues las están por aquí los supercondensadores ultracapacitores es lo que veis aquí realmente dan mucha potencia en poco tiempo ¿vale? y la mayor aplicación de estos supercondensadores pues lo estáis viendo aquí en coches eléctricos los coches eléctricos tienen dos elementos las baterías dan energía y luego los supercondensadores es que pueden de las pérdidas que tiene un coche pueden crear energía por ejemplo si habéis visto la Fórmula 1 ayer pues todo el DRS el KERS pues son sistemas parecidos a esto realmente de la frenada se calienta pero puede sacar energía realmente todos estos dispositivos lo que se quieren hay mucho interés en la industria automovilística en hacer supercondensadores de grafeno que realmente y baterías de grafeno que realmente se puedan incluir en un coche eléctrico porque las baterías van a durar más y los supercondensadores van a dar más potencia base a esa idea tenemos un proyecto con Repsol que nos han dado 1,4 millones de euros para desarrollar restos supercondensadores y baterías en grafeno bueno también para que otra cosa se está utilizando el grafeno por ejemplo todos conocéis normalmente cuando uno enciende cualquier dispositivo electrónico pues hay un led azul bueno los leds azul se suelen hacer con este tipo de material con nitrolegalio y este tipo de diodo zona P zona N y bueno normalmente cuando veis la luz del diodo es porque tiene al final un electrodo transparente por eso veis la luz esa luz ese electrodo normalmente es hito o sido de estaño indio pero el indio es un material que empieza a escasear en la tierra y que realmente el precio del hito está subiendo continuamente con lo cual es bastante caro y lo que se intenta es bueno podemos poner una capa de grafeno que es transparente es más fina me va a costar menos el dispositivo y aquí podéis ver como a distintos pasos de corrientes obtenemos la misma luz que un led normal o sea se puede utilizar como electrodo transparente bueno y como es transparente y conductor pues lo que se puede utilizar y ya se empieza a utilizar en células solares células solares hay de muchos tipos inorgánicas orgánicas con nanopartículas etcétera pero realmente esta es sustituir el hito que como os he dicho es bastante caro por algo que sea transparente y permita y de hecho es mejor conductor que el hito o sea que es bueno y lo último que se está buscando también es en organic leds en emisores de luz orgánicos también sustituirlo lo podéis ver aquí con este esquema y otra ventaja que tiene el grafeno es que si tú tienes una lámina de grafeno la iluminas con luz pues realmente se puede hacer un fotodetector el grafeno absorbe hasta un aunque sea una capa atómica absorbe hasta un 3% bueno y ya la última aplicación que realmente está haciendo se está haciendo bastante desarrollo es por ejemplo gracias esto es una patente de un profesor coreano en el cual ha desarrollado bueno todos estos métodos de producción son a escala pequeña siempre electrónica pero yo lo que quiero es rollos de grafeno realmente tener láminas de grafeno a lo largo y ancho lo más grande que pueda y que sea flexible la forma es realmente tenéis el cobre con el grafeno encima pasa por dos rodillos esto es la tecnología roll to roll que se llama presionan y calientan estos rodillos con lo cual el grafeno se pega a este tipo de sándwich pasa a través de una escuba de cloruro férrico por ejemplo que te come el cobre y al final sale el plástico con el grafeno bueno esto ya es real esto es ya de hace un año pues no sé si lo veis bien 30 pulgadas de pantalla que ya tienen los de Samsung y han desarrollado esta patente está comprada por Samsung están desarrollando máquinas para hacer tamaños bastante grandes de grafeno con lo cual las láminas estas ya van a tener un precio muy barato y va a fomentar la construcción de dispositivos por último podéis ver aquí que también se está trabajando en touch screen y se supone que los teléfonos del futuro pues son estos que veis aquí que la pantalla es flexible realmente tú tienes tu móvil y en vez de que se te cae el suelo se te rompe pero si tienes una pantalla flexible pues no te va a pasar eso pues es lo que están invirtiendo bueno y ya la última parte de la charla lo que voy a comentaros es un poco pues realmente estos son los dispositivos que se están haciendo a nivel mundial casi todos son en 2D pero os voy a explicar un poco qué es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación realmente LISOM es un instituto de sistemas optoelectrónicos y microtecnología de la escuela de Teleco y hace aproximadamente un año creamos este grupo solo de para hacer investigación solo en grafeno lo cual tenemos una LISOM tiene una sala de unos 400 metros cuadrados una sala blanca con 300 metros cuadrados de laboratorios de caracterización y podemos hacer distintos tipos de tecnología podemos hacer la típica exfoliación pero también estamos haciendo igual se ve un poco mal pero esto es una lámina de grafeno aquí lo que podemos hacer es también obtener grafeno de distintos polímeros y lo que estamos también haciendo es crecer grafeno que esto es una de las técnicas nuevas que es en 3 dimensiones ¿cómo se crece el grafeno en 3 dimensiones? pues de nuevo se tiene un un horno de CVD en el cual si tú pones una lámina de cobre te crece el grafeno sobre la lámina de cobre pero si tú metes una espuma de cobre o de níquel te crece en 3 dimensiones y esto va a ser bastante importante para posibles aplicaciones tipo sensoriales aquí podéis ver que aunque es de se supone que este material es de alta tecnología como se transfiere es un poco rudimentario incluso todos los laboratorios del mundo realmente se tiene aquí el atacante de cobre vais viendo que se va desapareciendo el cobre y luego se sustituye por agua y ahí ya tienes la lámina de grafeno y lo puedes depositar sobre óseo de silicio sobre plástico sobre vidrio etc. y lo que estamos intentando es desarrollar que aunque esto parezca mentira pues nadie ha hecho un robot de transferencia pues nosotros lo estamos intentando terminar bueno también puedes hacer fotolitografía es decir podemos diseñar nuestra máscara para hacer nuestros circuitos integrados y al final pues podéis ver aquí estos son varios barras hall de grafeno el grafeno solo es esta zonita no os he comentado pero el grafeno tiene una gran ventaja con respecto a los nanotubos de carbono que es que lo puedes ver en un microscopio óptico si lo has depositado sobre óxido de silicio 300 nanómetros hay contraste óptico entonces es un material bastante fácil de ver y de trabajar mientras que los nanotubos de carbono el problema es que necesitaba siempre un microscopio electrónico para verlo bueno y también podemos hacer pues litografía por haz de electrones es difícil igual por el contraste pero aquí hay una especie de anillo de grafeno etc. y también como somos un instituto de microelectrónica pues realmente pues caracterizamos dispositivos ópticos y electrónicos por ejemplo este es un una barra hall pues la metes en esta estación de puntas y puedes ver las características eléctricas de estos dispositivos con lo cual los dispositivos que estamos haciendo pues son barras hall transistores esto es para caracterizar el grafeno que resistencia a movilidad tiene también estamos haciendo electrónica flexible y supercondensadores y no lo he puesto aquí pero también baterías con grafeno ¿por qué es importante esto del grafeno en tres dimensiones? esto realmente se empezó en el 2011 pero realmente es muy novedoso apenas lleva un año ¿qué es lo que ocurre aquí? esto imaginaros que es una espuma de níquel para que penséis pues por ejemplo algo que conozcáis es un scotch brite metéis el scotch brite este en vuestro horno y realmente veis el cambio de color realmente el cambio de color significa que hay unas capas de grafeno depositado sobre este espuma de níquel que si lo vemos en un SEM pues tiene esta porosidad si hacemos un ataque del níquel nos quedamos con el grafeno por ejemplo la forma la técnica que demuestra mejor para caracterizar si es grafeno o no es grafeno pues es el análisis Raman que es mirar las vibraciones de los átomos de carbono y realmente en función de los picos te dicen si es bueno o no es bueno por ejemplo esto sería grafeno monocapa y este es el grafeno en la espuma esta que hemos crecido y los picos son muy similares también podemos gracias a la temperatura controlar cuánto material de grafeno en 3D tenemos por ejemplo si lo hacemos a 600 grados pues estamos viendo que tenemos un grafeno nanocristalino a 700 grados no tenemos una monocapa de grafeno se sabe el número de monocapas en función de estos picos en la relación de estos picos y si ya lo trabajas a 800 grados pues ya tienes más de 5 capas de grafeno encima bueno también es interesante lo que os he comentado estamos trabajando en la transferencia normalmente todos los grupos de investigación lo hacen manualmente y esto te da pues muy poca reproducibilidad podéis buscar artículos de Nature Designs y al final uno va con unas pinzas y lo transfiere así a mano y realmente esto da poca reproducibilidad puedes tener un dispositivo pero hazme 100 hazme 1000 así no se puede trabajar entonces sí que tenemos una colaboración con Tomás Palacios en el MIT y lo que estamos desarrollando el aspecto es un poco cutre y tal pero bueno esto sería un primer robot de transferencia de grafeno puede ser muy interesante para incluso para patentarlo y tenerlo ahí disponible y venderlo bueno la otra la otra cosa en la que estamos investigando es que realmente el futuro de automoción durará durante varios años en el mundo de la gasolina pero llegará un momento en que realmente todos los perdón todos los coches sean eléctricos los coches eléctricos requieren mucha necesitan mucha energía realmente los que hay ahora pues tienen sus problemas las baterías aunque funcionan las baterías hay que cambiarlas cada dos por tres el usuario tiene que tener un un contrato de suministro de baterías lo que se intenta es que haya baterías y supercondensadores que duren mucho y que el usuario compre un coche y igual durante cinco años no tenga que cambiarlo eso es lo que se pretende en un futuro pues para hacer estos tipos de supercondensadores son muy sencillos sus diseños veis que son dos láminas de grafeno un separador y dos contactos realmente cuando uno lo monta es un poco más complicado pero bueno lo podéis ver aquí estos son los contactos y el grafeno está aquí aquí y entre medias un separador y hay una disolución electrolítica realmente tienes que meter algo como ácido sulfúrico o otro tipo de electrolito para que esto funcione es una celda electroquímica al final bueno con esto puedes por ejemplo si metes un homolar ácido sulfúrico puedes tener ciclos de carga y descarga y realmente bueno se están consiguiendo por ejemplo de momento estamos empezando estos son los equipos de media pues unos 80 faradios por gramo lo bueno de esto es que lo puedes cargar descargar en función de distintas corrientes y que realmente tiene una cosa importante es que es una carga rápida ese es otro problema que a veces limitaciones de los coches eléctricos es que todo se tarda bastante lo que se interesa es que si tienes que cambiar la batería a los supercondensadores o recargar la batería todo sea rápido y esto el grafeno sí que está demostrando que es buen material para tener cargas más rápidas bueno también estamos trabajando con electrónica flexible y por ejemplo veis aquí que es un trozo de plástico hay unos contactos de aluminio y ahí hay algo de grafeno entonces esto es un vídeo por ejemplo es una estudiante Tamara Valero que está haciendo el proyecto fin de carrera y igual la calidad no es muy buena si no funciona aquí esto tenemos que verlo desde fuera a ver qué tal se ve le pido perdón cuando haces metes vídeos de distintos a ver si lo podemos ver bueno siento si la calidad no es buena lo importante es que estéis viendo que este es el dispositivo se puede y estos son tres LEDs entonces la calidad el vídeo no sé en mi ordenador sí que se veía bien pero bueno lo importante es que el dispositivo habéis visto que es un trozo de plástico muy pequeño flexible o sea primero se está cargando con baterías que son las pilas que veis aquí se quitan las baterías y enseguida siento que la calidad no es muy buena enseguida está alimentando tres LEDs y realmente si doblas el dispositivo pues el LED hace que reciba menos corriente y puedes controlar esto prometo que para otra vez pues tendré vídeos más bonitos hechos y bueno también podemos hacer transistores los transistores siempre tienen este esquema una puerta un drenador y una fuente y una lámina de grafeno y con estos pues bueno puedes tener movilidades de realidad es el material que mejor conduce la electricidad o sea puedes llegar a cientos de miles de centímetros cuadrados por voltios por segundo realmente es bastante bueno y realmente este tipo de configuración puedes poner una lámina de grafeno o podrías poner una estructura 3D como os he enseñado aquí y eso reaccionaría frente a gases o sea realmente puedes hacer sensores y también en otro proyecto europeo que estamos que es hacer nano LEDs o sea LEDs de luz blanca a tamaño pequeño en el cual realmente se utiliza nitrulo de galio pues realmente lo que se intenta es que normalmente los LEDs que habéis visto antes es todo un material a lo largo de la oblea esto en este caso son unas nanocolumnas que cada nanocolumna emitiría entonces por separado entonces si consigues ordenar las nanocolumnas vas a tener una luz más eficiente más potente porque tienes más área superficial que si esto fuera una lámina continua y es la luz se supone que es la luz del futuro pues en esto también se puede coger el grafeno con el PMMA se pone aquí encima como contacto y los esquemas que siempre es bonito pues luego la triste realidad es lo que veis aquí son dispositivos un poco así feos pero bueno que algo de luz sí que imite que es lo que veis aquí entonces esto lo tenemos que mejorar pero bueno esto nos ha empezado bueno y ya como conclusiones pues simplemente es que claro todos estos trabajos no se hacen una sola persona o sea lo hace un grupo que por ejemplo y este grupo lo que veis es que a veces lleva más todo lo interdisciplinar Don Yu es de Corea del Sur incluso los coreanos quieren venir aquí para aprender a hacer cosas su renda es de Nepal y bueno Tamara es estudiante de proyecto fin de carrera Alberto ha estado en el MIT trabajando y Fernando Calle es catedrático de la escuela y Jorge es un postdoc que estuvo en Cambridge y ahora está con nosotros y por ejemplo si hay estudiantes interesados pues bueno también tenemos por ejemplo dinero para los estudiantes para hacer un doctorado vengáis en la página web y ya está y luego también agradecer a mucha gente con las que colaboramos bastante del CSIC del Instituto de Ciencias de Materiales Paco Guinea Margarcía Hernández etcétera y del también del Instituto Nacional del Carbón que es Rosa Menéndez hay un grupo muy importante del carbón en Asturias y luego colaboraciones internacionales y la mayor financiación por ahora es también de esta empresa de Repsol y como conclusión pues deciros que el grafeno nosotros cuando empezamos el grupo hace dos años o año y medio pensábamos que igual íbamos a entrar un poco tarde porque ya hay muchas publicaciones pero realmente todavía es un material muy joven o sea realmente se pueden hacer muchas cosas una cosa importante para los estudiantes es que no hay crisis en este mundo del grafeno durante 10 años va a haber mucho dinero y para que veáis que la tecnología va avanzando esto es de Samsung ya veis que son capas rollos grandes que permiten hacer láminas grandes de grafeno y van a estar accesibles a precios más baratos y daros las gracias por estar aquí un lunes por la mañana siempre es duro gracias Javier ha sido un viaje estupendo hacia el futuro casi buena parte de este día lo que ya es presente y tenemos tiempo para algunas preguntas así que nos animaría te paso el micrófono aunque no te oigas por él es para captar la pregunta buenos días que al principio me ha parecido por lo menos yo lo he apuntado digamos rápido que contabas que podía comportarse como un metal o como un semiconductor lo que yo he leído lo poco que yo he leído solo es metal solo es metal yo he leído que tenía que no tenía gap si el grafeno cuando lo enrollas es un nanotudo de carbón entonces en función del enrollamiento pues eran unos metálicos otros superfóndeles semiconductores lo que se puede hacer es si al grafeno le pones otra capa y capa ya puedes empezar a abrir un cap eléctricamente pero una monocapa de grafeno es solo conducto muchas gracias más preguntas hola muchas gracias por la charla la verdad es que da mucha envidia muy sana ver este esta investigación tan bonita y las posibilidades que se abren en este campo yo simplemente te quería preguntar pero por desconocimiento simplemente para que nos lo explicaras de los dos picos que aparecen en el Raman uno es el G que entiendo que es el del grafeno y otro es el 2D un 2D que tenías ahí que no sé exactamente lo que es entonces te agradecería que nos lo explicaras realmente cuando se hace espectro de Raman realmente aunque uno lo pueda ver en el microscopio óptico realmente lo importante es el Raman es la mejor herramienta que tienen los expertos en ciencias de materias para determinar si hay grafeno o no y cuántas capas de grafeno hay o no hay estos tres picos el D entre el G y el 2D entonces lo que considera defectos del grafeno es este pico D entonces a medida que va bajando este pico D es que aquí no hay es mejor calidad el grafeno y luego para ver el número de capas realmente ellos necesitan tener dos picos el G y el 2D y la relación entre alturas entre el G y el 2D esta relación y el número de norencianas que pueden cubrir este pico es el que realmente te dice si es monocapa bicapa o multicapa pero siempre tienen que aparecer estos dos picos el G y el 2D si no aparecen no es realmente el grafeno del todo el G sin mi ignorancia es manifiesta el G no significa no era el pico el grafeno sino que es un pico necesitar los dos si no te importa coger el micrófono muchas gracias por la charla y no sé si ahí en Alisón producís también grafeno o algo así pero por curiosidad aquí en el CVD cuáles son las típicas fuentes del carbono que usáis y si usáis algún o cuál es el catalizador si lleva algún catalizador la reacción no sé si llega en atmósfera hidrógeno o algo de esto si bueno lo que tenemos a ver si me da tiempo lo que tenemos aquí o sea una de las fuentes para hacer grafeno pues es con el celo pero esta casi no la utilizamos otra forma es realmente incluso con el PMMA lo calientas sobre óxido de silicio pasa necesitas unos veis aquí que por ejemplo respondiendo también a tu pregunta el pico D disminuye y vas teniendo una relación entre el G y el D en función de eso tiene la mano es calentar un polímero a muy alta temperatura y realmente esto también se comporta un poco como es un grafeno low cost sí entonces luego para crecer o sea hemos adquirido este equipo pero de momento no ha llegado lo que estamos haciendo es para el CVD vamos a Inglaterra Aistrom es una marca que está en Cambridge vamos a Inglaterra con nuestros materiales y le montamos sobre este equipo y realmente normalmente son cobre o níquel espumas de cobre o níquel realmente sobre los creces normalmente el gas es metano pero puedes meter cualquier otro gas que tengas es una mezcla de metano con hidrógeno puedes meter otros tipos de gases en las reacciones y tienes distintas calidades y lo que tienes que siempre lo que crezcas tienes que ir a Raman para saber si es cierto o no en este o sea sí o sea se puede crecer en un CVD normal pero la ventaja que tiene este es el número uno es la empresa que ahora es número uno líder en ventas porque realmente tiene las dos cosas tiene CVD térmico normal pero también tiene la posibilidad de plasma en el mismo en el mismo CVD ¿no lo hacéis con plasma? sí sale mejor pues normalmente puedes bajarlo más gracias al plasma pues a 700 a veces 600 y una cuestión entonces ¿cómo sabes que no se te están formando nanotubos por ejemplo? ¿cuáles las condiciones a las que los sometes? realmente o sea lo que cubres es una o sea cuando tienes un catalizador realmente tienes que controlar las presiones para que realmente eso te crezca una monocapa si te pasas de tiempo pones más temperatura más proporción de los gases pues obviamente te pueden salir incluso nanotubos otras cosas entonces lo que tienes que es optimizar tu receta para obtener solo una monocapa bueno sino también luego haces análisis por AFM y ves cómo derruboso es y si es plano o no gracias hola tengo dos preguntas si no lo he entendido o no lo he visto las espumas que intentáis fabricar ¿con qué objetivo? bueno lo importante es que esto es material tridimensional estamos hablando de cosas de milímetros y de milímetros que encima es poroso entonces nosotros nos interesa un material barato para poderlo meter en baterías y en supercondensadores en baterías y en supercondensadores siempre tienes que meter a veces un líquido iónico a veces un electrolito entonces nos interesa que sea poroso luego se puede hacer una monocapa de unas pocas micas planas pero la capacidad que vas a tener es muy pequeña en un dispositivo 2D en uno de 3D entonces tienes todo el volumen para obtener más carga entonces en el supercondensador que nos has enseñado llevabais este tipo de grafeno y a veces incluso lo que hacemos es el grafeno no es a veces tienes que incluir incluso más cosas por ejemplo polianilina porque eso da una pseudocapacitancia que mejora incluso la capacidad a veces tienes que mezclar con más cosas pero utilizamos este tipo de disposición y una segunda pregunta ¿eso es el tema de la ley de la ¿eso es real? a ver esto es real o sea lo que se tiene a ver esto es real o sea lo que se tiene es aquí perdón aquí esto es real o sea esto es de 30 pulgadas pero es una lámina de grafeno o sea realmente o sea solo se tiene grafeno no es una pantalla que funcione perfectamente como esta touch screen y este touch screen y este teléfono realmente aún no están en el mercado esto se llama el Samsung skin lo están en pruebas todavía no está en el mercado pero lo están haciendo y lo que pasa es que combinan lo intentan con grafeno y también con OLED con organic LED o sea que no es no es no es 100% grafeno estos dos dispositivos pero el de arriba sí esto sí que es cierto pues muchísimas gracias por esta visión que yo creo que a todos nos ha dejado muy impresionados y que así te preguntamos que cuando van a empezar a venderlo para poder disfrutar de toda esta tecnología ¿no? bueno en teoría toda esta tecnología promete mucho pero hay que esperar que no sea como en el campo de nanotubos de carbono que al final no hay tanto volumen de negocio no hay tantos productos hay un poco de nanofibras pero en este es mucho dinero y sobre todo yo estoy seguro que con una inversión de a lo largo de 10 años de mil millones de euros probablemente en 5 años tengamos algún dispositivo real funcionando sobre todo por la capacidad de diversificar las aplicaciones es un único campo muchísimas gracias y hasta la próxima gracias